Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. Hola, hola. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Esta es la clase de Ciencias Naturales de octavo, noveno y décimo. Espero os guste. Primero, materia orgánica o materia inorgánica. Hoy vamos a hablar acerca de los compuestos inorgánicos y de los compuestos orgánicos en la naturaleza. Entre los ejemplos de inorgánicos tenemos lo que es el papel, el vidrio, el metal, el plástico o los envases de los líquidos que tomamos a diario, los desperdicios, materiales, compuestos orgánicos. En cambio tenemos lo que son las frutas, los restos de animales, las cáscaras, los restos de carne, los restos de la comida que sirven para la naturaleza. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual se produce materia orgánica a partir de materia inorgánica, utilizando como fuente de energía la luz solar. Todo esto ayuda a las plantas. La materia orgánica como la agua, las sales minerales dan conjunto a lo que es la salida bruta y la salida elaborada que es el compuesto orgánico como la glucosa y el almidón. Los sales minerales ingresan a la planta y esta le ayuda a alimentarse. Todo lo que nos rodea puede ser clasificado como materia orgánica o materia inorgánica. La materia orgánica se define por estar formada por moléculas orgánicas, que son aquellas que contienen carbono, formando enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, tal como vemos a continuación. Enlaces sencillos de carbono-hidrógeno, el carbono más un hidrógeno, más otro hidrógeno, más otro hidrógeno y más otro hidrógeno. También tenemos los compuestos de carbono-carbono. Esto significa que los átomos de carbono están unidos a uno o más de los hidrógenos, o bien dos o más átomos de carbono están unidos entre sí. La materia inorgánica es aquella que no tiene enlaces de carbono-carbono, entonces sólo tendrá enlaces sencillos de carbono-hidrógeno. Beneficios del uso de la materia orgánica. ¿Para qué sirve esta materia orgánica en las plantas? Para el suministro de nutrientes, para la capacidad de retención del agua, para mejorar la estructura del suelo, para proporcionar nutrientes y energía a la microflora del suelo, previene la erosión, favorece que el nitrógeno sea más estable, mejora el poder tamponador del suelo, aumenta el suministro de nitrógeno, azufre y boro. A nuestro alrededor la materia orgánica y la materia inorgánica rara vez están separadas. Por ejemplo, una piedra está hecha de materia orgánica, sin embargo, sobre ella pueden existir múltiples organismos como musgos, hongos o pequeños insectos, tal como los vemos a continuación. En cambio, los vidrios, que están hechos de materia inorgánica, sin embargo, estos pueden tener partículas o pequeñas bacterias que son seres vivos y por lo tanto, también esas bacterias están compuestas de materia orgánica. DIFERENCIAS ENTRE MATERIA ORGÁNICA E INORGÁNICA La materia orgánica es generada por los seres vivos, mientras que la inorgánica se forma debido a reacciones naturales en las que no interviene la vida. La materia orgánica está compuesta químicamente en torno a los átomos del carbono, siendo este su último elemento fundamental. La inorgánica, en cambio, presenta diversos otros elementos en su lugar. La materia orgánica es biodegradable, o sea que sirve como bono para las plantas, y se puede descomponer, por acción de mecanismos biológicos o el simple deterioro reduciéndose a sus elementos básicos. No así la inorgánica, que depende de la creación electromagnética, perdura durante años y años para biodegradarse. La materia inorgánica generalmente, incombustible y no volátil. Mientras que los principales combustibles conocidos son de origen orgánico, como el petróleo. Aquí tenemos a continuación la materia orgánica, que son los desperdicios o cáscaras de la comida, que diariamente consumimos. En cambio, las inorgánicas pueden ser las botellas, pueden ser los cartones, pueden ser los papeles, plásticos, también los empaques de ciertos líquidos o sodas que a veces bebemos e incluso el metal. Si bien nuestro cuerpo está hecho principalmente de materia orgánica, ya que forma parte de todos los tejidos y órganos, necesitamos multitud de sales, vitaminas y minerales, compuestos inorgánicos, además del agua. Aquí también vemos una imagen de cómo separas la basura en compuestos orgánicos e inorgánicos, para que se te sea más fácil de esta manera poder reutilizar cada uno de estos elementos. Entre ellos están, entre los orgánicos, las frutas, los restos de comida, las verduras, los inorgánicos, el papel y el cartón, el aluminio y el vidrio, el plástico, aunque también el metal. Ciclo de la materia orgánica. Nuestro principal elemento, en este caso, son las plantas. Las plantas al desarrollarse, los frutos, se convierten en alimentos para los animales y para las personas. Estos a su vez, al consumirnos, se llenan de energía, de minerales, de vitaminas. Los desperdicios de las frutas van a parar a una composta. Los desechos de los animales también van a ir a parar a la composta. Estos desechos pueden ser el estiércol o el guano. El resto de desperdicios, ya sea de las plantas, como las hojas secas, pequeños palos de las mismas ramas, etc. Y los desechos de la comida que consumimos a diario. Estos a la vez se transforman en un compostador que sirven de abono para las mismas plantas. Tareas. En esta semana, vas a elaborar lo que son las siguientes tres actividades. 1. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Escribe tres ideas que te hayan llamado la atención de la lectura de la materia orgánica e inorgánica. Aquí te dejo dos como ejemplo, que ya puedes ir anotando y apuntando en tu hoja portafolio. No olvides escribirle el nombre, el año y el paralelo a tu hoja para poder revisarla. Puedes pausar el video en este momento para que puedas transcribir estas dos ideas. Y la tercera, si puedes revisar el video, toda la lectura que te ha llamado más la atención. 2. Si nuestro cuerpo está compuesto principalmente de materia orgánica, ¿por qué necesita de compuestos inorgánicos para mantener su equilibrio? De la misma manera, puedes pausar el video para copiar el ejemplo. O simplemente tú, analizando toda la información, puedes crear otra explicación acerca de este tema. Número 3. Mirando el gráfico del ciclo de la materia orgánica, ¿qué preguntas te planteas? En este caso vas a realizar cuatro preguntas. Puedes utilizar ¿quién? ¿por qué? ¿para qué? ¿quiénes? ¿qué? y ¿cuál? Para elaborar o formular tus preguntas. No olvides guardar todas tus tareas en tu caja portafolio. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta la próxima.